Buenos días mis chavalones Estaba hablando con mi prima por una hora y media Siempre nos ponemos a platicar que leyó por muchísimo tiempo Como hoy descansa le hablé y estaba No me contestaba y como yo sé que no me contestaba porque estaba dormida Le estoy llame y llame Hasta que me contestó Así que ahorita voy a ponerme a editar el video de mi canal No lo edite ayer porque fui donde mi mamá y el sábado tampoco pude Pero ahorita me voy a poner a editarlo Así que espero que esté como a las 2 o 3 de la tarde en el canal Y es de una receta de flan napolitano Así que vamos a podernos a editar de una vez Porque tengo que ponerle la voz y todo eso Así que vamos a editarlo de una vez Y pues es lo único malo Cuando haces, cuando pones la voz en el video Te tardas, es un poquito más tardado Pero it's ok Por eso voy a apagar el calentón Porque no quiero ruido No quiero nada de lo que Por eso es que yo lo trato de editar cuando no está serafín Porque eso me facilita bastante Yo estoy enamorada de la pasina de mi baby Ay, está perfecta Le voy a hacer bien que me gusta porque está perfecta El tamaño, si pueden ver O sea, no está tan alta de mi cama O mi cama no está tan alta al lado de la cuna O de la cunita de la bebé Y le estaba platicando ahorita a mi prima de que la compré Y ella fue, fíjense que fue como la que me dijo Pues porque ella tiene dos niños Y me dijo Pues varios de ustedes me están diciendo Que no la voy a durar mucho Que no la voy a usar mucho tiempo Pues yo no soy Dios Y no sé cuánto tiempo vaya a durarle Así que pues si le dura un mes Dos meses, tres meses Pues no importa Ya después Obviamente tengo planeado comprarle Otra camita más grande Pero por el momento Pues va a estar durmiendo mi baby Aquí, cerquita de mami He recibido muchísimas preguntas Acerca del aceite de coco Cual uso, como lo uso Y tengo yo un video de eso Y se los voy a estar dejando en la cajita de descripción Para que lo pasen a ver Ahí es donde Está como que más detallado Y les explico Cómo yo lo uso Y así Pero por mientras Me dijeron Que quieren que les explique Lo que les enseñe El bote que yo uso O la Que yo uso Disculpen mi bote Pero ya está así como que bien feo Porque le metí al microwave Y se hizo así Como raro Pero el nombre es este Organic Coconut Este es aceite refinado No sé si hay del otro Pero bueno Este así se llama Y este lo compré En Winko's Pueden encontrarlo en Walmart Pueden encontrarlo en Trader Joe's En cualquier lado Nada más que sea aceite de coco Y yo les digo Yo uso orgánico Y les voy a mostrar Cómo es que yo Me lo aplico Porque varios de ustedes Me preguntaron Que cómo es que aplicaba El aceite de coco Y así Así que Vamos a Me acabo de bañar Yo cuando me acabo de bañar Siempre me lo echo Ya ahorita es menos Porque antes Pues yo lo estaba más largo Así que Pues me quito la toalla Obviamente Y lo que hago es Con mi peine Me cepillo el pelo Cuidosamente Sin jalar Ni nada Y pues lo jalo Para el lado Y este Empiezo yo A cepillar Despacito O sea lo agarro Porque no queremos Quebrar el pelo Especialmente Porque acabamos De De bañarnos Y el pelo Está muy muy sensible Y este Y se puede quebrar Fácilmente Y así luego Nos da freeze Y todas esas cosas Así que Déjenme les Este Yo me peino Me cepillo el pelo Es la única vez Que yo me cepillo el pelo Cuando me salgo de bañar Nada más Cuando tenía el pelo largo Me lo cepillaba Antes de meterme A bañar Por lo mismo De que mi pelo Estaba súper largo Y se me caía Muchísimo más pelo Muchas me han dicho Que es porque Estoy embarazada Y así Pero Mi pelo se me caía demasiado Estuviera o no Estuviera embarazada Con el pelo largo Así que miren Yo voy a agarrar Como Mira esta Pues ya se está acabando Agarro yo Pues lo de una cuchara La punta De atrás Y agarro Poco No quiero agarrar mucho Porque aunque ustedes Miren Que es poquito Es suficiente Agarro primero la mitad De lo que agarré Con la punta De la cuchara Y vamos a Hacerlo así Entre las manos Y lo que va a hacer Lo ¿Cómo se llama? El calor de nuestras manos Es que La va a derretir Así Si ven Yo primero empiezo Las puntas Empiezo a aplicarlo En las puntas Porque eso es lo que Necesita más Hidratación Pueden hacer mascarillas Pero yo Prefiero Aparte de las mascarillas Prefiero yo Ponerlo en el pelo Porque mi pelo Tiende a ser Algo reseco Así que voy a poner El resto Y se fijan No estoy poniendo Mucho Ahorita Ustedes van a decir Oh es muy poquito Lo que te estás poniendo O cuando se lo empiecen A aplicar Pero ya después Cuando se empieza a secar Ya es cuando ustedes Miren que se ve Si se pone mucho Se va a mirar muy brilloso Así que no miren eso Y luego Este Empiezo a hacer En la parte de acá arriba Pero algo bien leve No me gusta Este Hago esta así Para arriba Y no me gusta a mi Este Aplicar mucho En esta parte de acá arriba Porque Luego no queremos que La parte de acá arriba Porque normalmente Yo tengo mi pelo Mi cuero Bueno mi pelo La parte de acá arriba Luego se pone Tiende a ser Algo grasoso Y todavía me quedo un poquito Así que Ya nada más limpio la cuchara Y pues ya lo que me sobró Lo he hecho Les digo En el resto del pelo Lo que es en las puntas Yo siempre me foco más En las puntas Porque las puntas Es lo que más Se me reseca Y pues Ahí está Como queda Mi pelo Y pues al rato Van a ver ustedes Este es mi pelo Mojado Ok Pelo mojado Y ya cuando se seque Al ratito Pues ustedes van a ver Como es que me queda No lo Solamente que quiera yo Laceármelo Es cuando Me lo seco Con la secadora Pero si no Nada más así Solito Se seca Y queda Muy bonito Así que Espero que les haya ayudado Esto Porque Les digo Varios de ustedes Me han preguntado Y pues Quiere contestarles Y mostrarles Como es el que yo uso Ya que Yo sé que A veces Lidar con el pelo Es largo Luego se seca mucho Así es como yo uso El aceite de coco Vamos a comer Y Estos son los tacos Sin nada Y estos son los tacos Con todo Y ahí llegó mi güerdito Del trabajo Sí Ahorita vamos a sentarnos A cenar O a comer Esto apenas son las 4 Pero ya hace hambre Así que es lo que vamos a comer Son los tacos Que mi mamá La carne que mi mamá Ya no quería ayer Le dije Pues mejor démela Y nosotros nos los comemos ¿Me arreglas una servilleta por favor? Oh sí Sí Así que vamos a Comer una vez Estamos viendo Y estamos viendo las noticias Y qué feo las noticias Que están pasando ahorita Desafortunadamente Hay gente que Como muchas seguidoras De nosotros Que 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 quieren Y sueñan Con tener Ser padres Tener un Un bebé Y mucha gente Que los tiene No sabe valorar Acá Y ahorita están pasando De Que en Phoenix Arizona Este Una mamá Que Ella estaba tratando De tener A quedar embarazada Por dos años Falleció Se le subió la presión Y Y cuando le estaba haciendo La Creo era cesárea Falleció la señora No aguantó Tuvo cuatro bebés Pero no pudo Ni siquiera Ni los conoció Qué triste En serio la vida Y la otra Que tuvo su bebé La quemó Viva A su bebé Yo no sé Qué corazón Tienen esa gente En serio Si no quieren Si no quieren Hijos Si no quieren Niños Va a quedar embarazadas No y deja de que Quedan embarazadas Aunque no quieran Ya cuando nazca La bebé En muchos lugares Dalo en adopción Ya pero La gente no piensa Sueña con tener un hijo Y los que Y los que pueden Fácilmente Como yo siempre he dicho La gente luego dice Oh yo no tuve la suerte De tener niñas Yo no tuve la suerte De tener niñas Pero yo digo A veces se han puesto a pensar Que hay personas Que no tienen Desgraciadamente La suerte De ser madre Y que lo que Dios Les regale es bueno Exactamente Sea niña o niño Y muchas que están Renegando Ay es que yo quería niñas Como ayer Cuando nos vendieron La cunita Sentí feo La muchacha Como se expresó Como me lo dijo Me preguntó Oh que vas a tener Le dije Oh va a tener una niña Oh es afortunada Tu dice Porque si yo me quedé Estancada con dos niños Bueno no debe de ser así O sea Este uno tiene que ser agradecido Por lo que tiene Uno tiene que ser agradecido Porque Dios Les dio el don de ser madre Y no tanto Si son niños O niñas No importa Yo no me hubiera importado Honestamente A mi nunca me importó Si era niña o niño Pero bueno En fin No yo no quiero cebolla No quiero cebolla No Así que bueno Vamos a comer Le digo Serafín Como en Brasil Ya están ensayando No sé de qué desfiles No sé ni de qué Pero ya vi como bailan La samba Le digo Serafín Yo quiero bailar Aprender a bailar samba Imagínense Estoy embarazada Y bailando la samba Ay no Que loco Pero bueno El video de mi canal Ya está Hasta esto se subió Antes Porque se subió más rápido Por lo mismo De que no tengo que exportarlo Porque no puedo usar Muy maker Ya con Con ese Este Con esta cámara Con la nueva que compré Díganme si les gusta la calidad Siento que se ve mejor Mejor A como Se miraba antes Siento que se mira como que Más claro Y Mejor calidad So Déjenme saber Qué tal les gusta Y les puse Una receta de Flan Que Oh my god La estaba editando Y yo me estaba Casi ababiendo Y casi ya quería Comerme Este La La laptop Porque Este Está tan rico Tan tan rico Y este Y si así que los invito Que pasen por allá Y si ustedes tienen algún otro video Obviamente me han dicho Que quieren ver el tutorial Del maquillaje Morado Ese va a estar en camino Y porque ese Me lo han pedido Bastante Bastante Y quiero Hacerles Tutorial de maquillaje Porque Me encanta El maquillaje Y luego Porque es súper fácil Súper fácil Honestamente Nada más Como les digo Para muchas personas Muchos de ustedes Me dicen que les cuesta trabajo Y quisieran aprender A maquillarse Toma práctica No todos nacemos Sabiendo Maquillarnos Y así Pero si les gusta el maquillaje Siganlo haciendo Poco a poquito Nada más Como siempre les he dicho En los tutoriales Nada más Que difuminen Muy, 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 muy bien Yo uso las brochas De Elf De un dólar En serio Tengo ya años Con ellas Órale Este Se sale bien rápido Le iba a decir A los Serafini Y no me escuchó Pero si Yo uso las brochas De Elf Y yo tengo años Usándolas Y son buenísimas 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 Son unas Brochas que yo Recomiendo bastante Porque son buenas Son de buena calidad A pesar de que son baratas Pero Elf Es muy reconocido Muy buen No todos sus productos Son buenísimos Se los digo Porque hay unas sombras O este Que no Que a mi la verdad No me gustan mucho Porque tienen a veces De ser muy polvosas Y yo por eso Trato de no De Elf Casi no compro yo Tengo rubores De Elf Que son muy buenos Pero no Así que digan Que tengo muchos No De Elf Casi De maquillaje Nada más He usado yo Su base Ah no Su prebase De ojos Su prebase Del rostro He usado Brochas He usado Para El ese Como se llama El El Tinted moisture Ese que es como Tiene color El Humectante Para la cara Que me encanta En serio Ese es uno de mis favoritos Y yo necesito ir a comprar otro Porque Este ya se me acabó Y me fascina Porque ese te deja un acabado Bien 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 natural Estuvo escondiéndose Ay mi baby Lo que me trajo Thank you Mi amore You are so cute Oh Seis pa ti Seis pa la baby Yeah Yeah Mi amore Mmm ¿Me traje some orange juice? Yeah ¿Y un chocolate? Yo traje un chocolate Y este Ay no que te gusta eso Ay mi amore Let me give you a Okay Y luego ahora checa Que me paso mi ojo ¿Quién te rasguño? No sé Ahí en el juego Llevaba balones Y iba a entrar Para meter la canasta Así Y el muchacho Que me ataca Pero al que me ataco Me agaché yo Porque iba así agachado Y al que el me ataco Me metió la mano Oh my god Creo que está rompido Por dentro Porque me duele Me arde Oh my god Weirdo Así pasa Así pasa Oh mi amore You need to be careful Un día de esto Te vas a llegar O una pata rota O sin ojo O algo En serio Ay gordito Vamos a ponerlas Roses and water Así pasa Cuando tú llegas Thank you mi amor Bye It's okay She's fine Rositas y blancas So nice Peace El update Y como se ve mi pelo Pero como pueden ver, así es como me queda a mí Y una cosa que quiero decirles Es que mi pelo en sí Así es, mi pelo no era así Tan, tan chino, como que con el tiempo Se fue haciendo así Y yo creo que lo saqué así por mi papá Mi papá tiene pelo bien, bien, bien chinito Chinito, chinito Yo siempre desde niña tenía mi pelo como Quebrado o, sí Así, y ahorita ya pues ahora ya de más grande Pues ya se me empezó a hacer más rizado Y más ahorita que tengo el pelo corto Cuando tengo mi pelo cortito así se me hace más Así, cuando lo tengo largo pues sí Pero no tanto por lo mismo de que Como está pesado Y por lo mismo de que mi pelo está muy muy grueso Y tengo muchísimo pelo Se me hace así como que no se me nota tanto Pero este, lo que me gusta Es de que es fácil de Si no quiero agarrarme el pelo así Y estarme lo alaciando ni nada Simplemente me pongo un poquito de aceite de coco Como pudieron ver Y es todo lo que tengo que hacer Ahora vamos a ponernos a Editar el blog Y hacer, a contestar el comentario De el día Ok, este comentario me llamó la atención El, esto fue de el blog Cuando fuimos a que se me cortaran el pelo Este comentario es de Clair Montserrat Que ella es una chica hermosa Siempre deja comentarios muy muy bonitos Saludos para ti chavalona Y creo que ella es España Dice, hola a todas Hagamos que Juanita sea más vista Así que por qué no ponemos todas un like En cada video que ponga Así la balanza se equilibra más Porque odio a la gente que pone un un like Porque sí Solo por costumbre No nos damos cuenta Y pensamos que con ver el video es suficiente Y no es así Creo que ellos se lo merecen un like Diario de todos nosotros Y más porque no suelen pedirlo Insensatamente como otras vloggers Muchísimas gracias Muchísimas gracias Me dio este No sé Me dio bastante tenuda tu comentario Desgraciadamente no a todo mundo Es lo que he aprendido ya Prácticamente ya en todo este tiempo Que he estado ya en YouTube Ya voy a hacer prácticamente ya dos años Primeramente Dios En febrero creo Sí, en febrero no recuerdo muy bien Pero este Así es Así son esto de YouTube El mundo de YouTube Y lo bonito de todo esto Es de que Aprendes a Bueno, aprendes a conocer Y conoces muchas buenas personas Como tú Que son honestas Y te quieren por Lo que tú eres No por lo Tal vez hay veces Errores que uno comete O así No te están juzgando Así que Eso te lo agradezco bastante Chavaluna Te mando un fuerte abrazo Y un besote Donde quiera que te encuentres Y muchísimas gracias Por seguirnos Muchísimas gracias por vernos Y muchísimas gracias Como siempre por todos Tus hermosos comentarios Y segundo comentario Que Lo leí ese rato Y dije ¿Qué? Dice No sé ni cómo leer su nombre No sé cómo leerlo El chiste que dice Que yo no O sea, Juanis Ni sale a la calle Para nada Todos sus vlogs Son encerrados Son encerrados Que tormentoso estado Yo no sé A qué se refiere La verdad La verdad No sé qué se refiere A qué tormentoso estado Estado de donde vivo Estado de ánimo No entiendo Pero Ustedes Muchas de las que Me siguen desde el principio Saben que yo amo Estar en mi casa Yo no siento Que es importante O es necesario salir A la calle Para que el vlog Sea divertido Nada más Quien dijo que los vlogs Tienen que ser divertidos ¿Verdad que no? Simplemente son Vida diaria De tal persona Como en este caso La mía Y así es como vivo mi vida Si yo me pusiera A grabar O a salir Nada más Porque tengo que grabar Y tengo que ir A divertirlos A ustedes Para que el vlog Sea entretenido No me voy a estar Divirtiendo yo Créanme Y no es algo que No soy esa persona La que yo soy Honestamente Si yo estuviera haciendo eso Estaría yo fingiendo Estaría yo actuando Y es lo que yo no quiero Ustedes saben que Me gusta traerles Lo que es Mi vida Esta es mi vida Ustedes han estado Conmigo desde el principio Y se los agradezco bastante He estado tormentoso No lo creo Pero pues Cada persona O cada cabeza Piensa diferente Y cada cabeza Su mundo Así que bueno Pues ahí están Las respuestas Y pues sí Ya vi Oh también vi que varios De ustedes en sus estados Tienen la aplicación OfferUp Serafín y yo también Ya como que ya Especialmente Él se ha estado Volviendo casi Creo que un adicto Ya a esa Aplicación OfferUp Y yo la estoy Siguiendo Ahí fue donde compré La cunita de la bebé Y este Y está muy 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 Cuidada Nada más que tengo Que lavarla Les digo Todos sus dedos Aunque la lavó La muchacha Pero de todos modos Yo tengo que lavarla Y pues Así que Yo creo que eso es todo Por hoy Así que bueno Que pasen buenas noches Que Diosito Me los bendiga Y que sueñen Con los angelitos Y primeramente Dios nos vemos mañana Así que cuídense Los quiero bastante Y hasta mañana Hasta mañana baby Bye bye